Bum bum pegate pegate party 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 Chacar unmanactea, agregó de cunderecon, estarroca en tu acción Me importa como sea, solo escucho esa canción Ven a la caberita y tranquila Ven a la caberita y tranquila Ya, 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 ya Ven, ven, quédate sobre el Ajá, ven, dame placer Quiero sentir, sufrirme por el amor Tócame, tócame, hazlo que lento Una vez más te quiero seguir Una vez más te quiero gozar Y hacer el amor, así que me sigo ahora Pégate, pégate para ti Pégate, 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 págate Pégate, pégate, págate Pégate, pégate, págate Pégate, pégate Pégate, pégate, págate Pégate, págate Agárame, perdita Eso fue la que pasaba la noche, esa me cura Yo aquí me hablaba y me acercaba Sartista, a los tiros, de esosójos De esos ojos, de esos ojos Que no parezca bailar Que esa forma tan suave de meñer, me pone, 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 me pone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!